El propósito de hacer esta presentación de estos objetos y artefactos que he hecho es para que tú, que pintas, que dibujas, disipes tu duda sobre la creación, sobre lo que estás haciendo, de que si están bien o están mal, si gustará al público o no gustará. Si estoy pintando de acuerdo a mi época o estoy fuera de tiempo. Y la idea es que veas que todos los pintores y creadores tenemos duda. Por ejemplo, este objeto que es un libro de autor. Es una creación mía, la comencé a hacer con dibujos, técnicas mixtas, cartón, grafitos sobre papel y están pegados. Bueno, este artefacto podría decirse que es un objeto que no sirve para nada. Pero tiene un propósito. Aquí la idea era mezclar el dibujo propio de un practicante de dibujo, con pretensiones de que éste alcance cierto grado de artisticidad, en contraste con unos planos de un diseñador, de un arquitecto, que hizo un mobiliario urbano. Aquí pueden ver dos piezas de mi autoría. Están hechas con pincel, pintura acrílica y un papel negro. Estos dibujos están integrados aquí en estos planos a manera de álbum. Aparentemente todos son iguales, pero tienen diferente estructura lineal, composición, ritmo y estado vibratorio de la línea. Y aquí podemos ver el diseño del arquitecto. La escala y podemos ver que tiene una estética. Todos los dibujos tienen una estética. De hecho, todos los objetos tienen una estética. Un valor estético que puede ser gracioso, bello, terrible y así. Aquí pueden ver el contraste. Aquí está el diseño. Y acá los dibujos. Bueno, es importante que en un principio se van a dedicar a dibujar. Y ya consideran que tienen una obra que es importante. Tienen que usar papel que sea de algodón o un papel más profesional. Fue pensado con un lapso de duración y ahora ya están amarillos. Está oxidado el papel. Aquí volvemos a ver el contraste. El diseño y los dibujos. De aquí nos vamos a saltar hasta acá. Aquí está un cesto de basura. Aquí el diseñador usó plumín y lápiz de madera. Como pueden ver, el dibujo de diseñador o arquitecto es un dibujo meramente utilitario. Aquí se plasma el proyecto. La idea que después será construida de manera tridimensional. Y prestará un uso práctico, útil a las personas. Y aquí ya al final también pegué unos dibujos. ¿Cómo llegué a este tipo de imágenes? Pues a través de una serie de ejercicios de dibujo del natural, de dibujo de memoria. Aquí pueden ver este dibujo bastante complejo y los recursos técnicos que se usaron. Estilógrafo, escuadras. Estos dibujos están hechos a la manera tradicional sobre un restirador. No usaron programas digitales. Quizá uno de los problemas con los que se pueden topar, amigos, es con sus papás. Que se opongan a que ustedes dibujen porque consideren que no es una carrera que pueda tener futuro para ustedes. Para su vida, para mantener una familia, comprar una casa. O sea que si tú no tienes verdadera vocación, pues puedes dejar de hacerlo. Pero si tienes verdadera vocación, pues estás metido en un problema. Porque aparte de pintar, tienes que saber de qué manera esto puede gustarles a la gente y que puedas vivir de ello. Pero no tengas miedo. Lo importante es que te realices como dibujante. Espero que esto les ayude a inspirarse un poco. A no temer seguir dibujando y pintando. Los dibujos y las rayas que son de su producción de lo más profundo de ustedes. Les diga algo a ustedes y lo puedan comunicar a los demás. Lo más importante es que nunca paren de dibujar, amigos. Hasta pronto.